Vos vas a ser mejor que ellos. ¿Y sabés por qué? Porque nunca se sabe lo que estás pensando. Esa cabecita que tenés es un misterio. Oíme bien, vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué sabés hacer, José? En todo. Vas a ser el mejor jugador del mundo. 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 Vas a ser el mejor jugador del mundo.